Hace ya bastante tiempo no sabía de ti Encontrarte de la mano y verte tan feliz Mi mundo se cayó, aunque no se me notó Te aceptaste y preguntaste cómo estoy Me mentí cuando te dije que de lo mejor Pero en mi mente pasó Porque es ella y no soy yo Viene el mando para ser la mujer de tu vida Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Que la escogieras mis manos en las noches frías Yo tengo tu pasado, pero ella te tiene Para toda la vida No sabía de fútbol, pero aprendí por ti Aposté por nuestro amor y al final perdí Te ofrecí mi corazón Pero eso no te bastó Hice lo mejor que pude para mostrarte Que en mis brazos sí podías tú quedarte ¿Qué hizo ella? Dímelo Que no supe hacerlo yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Que la escogieras mis manos en las noches frías Yo tengo tu pasado, pero ella te tiene Para toda la vida Para toda la vida Que no te di para que te quisieras Que la escogieras mis manos en las noches frías Yo tengo tu pasado, pero ella te tiene Para toda la vida Yo tengo tu pasado, mis recuerdos guardados Pero ella te tiene Para toda la vida Yo tengo tu alrededor Quéicky Yo tengo증 Yo tengo Todo Yo tengo